Enredadito a tus pasos Enredadita te traigo, enredadita te llevo Que en la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Y con fuerza mi conjunto anda a veces, claro Ciñéndome a la cintura como se ciñen los cielos Como un racimo de uvas voy comiéndome tus besos Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Enredadita mis labios como si fuera un murmullo Pinto mi nombre, lo enlazo, enredado con el tuyo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Y si no tengo la cuerda que para siempre te enrede Debo tratar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y si por algo no puedo y se me pasan los días Cierro las puertas del pueblo y tu prisión es la mía Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la plaza hasta el barranco y de lucero a lucero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Cierro las puertas del pueblo y tu